¿Recuerdas cuando Barcelona estaba gobernada por la derecha? Era una Barcelona que estaba en venta y ponía alfombras rojas a los fondos buitres. Una Barcelona de unos pocos privilegiados en la que se destruía la vida de barrio y el tejido asociativo y comercial de la ciudad. Una Barcelona que no quería poner freno a la proliferación de pisos turísticos ilegales. Desde 2015, las cosas han cambiado. Porque el barrio donde nacemos no debería condicionar nunca nuestro proyecto de vida. Hemos puesto en marcha el Plada Barris, una de las medidas más ambiciosas de nuestra ciudad para combatir las desigualdades entre barrios. Hemos realizado los primeros presupuestos participativos de la historia de la ciudad. Hemos construido la Biblioteca Gabriel García Márquez en San Martín. Hemos transformado Gloria Simeridiana. Hemos llevado el metro a la marina. Hemos descentralizado eventos culturales de primera magnitud como la Marseille. Y hemos desplegado servicios sociales y laborales en todos los distritos para tenerlos cerca de casa. Quien más tiene, más debería pagar. Por eso hemos perseguido el fraude fiscal de grandes multinacionales. Defendemos la justicia social y nos ponemos al lado de vecinos y vecinas para plantar cara a los fondos buitre. Hay dos maneras de entender la ciudad. Desde la derecha o desde la izquierda. Hay dos maneras de mirarla. Desde arriba o desde abajo. Pero solo una manera de quererla. Conseguimos que la ciudad donde vivimos se parezca cada vez más a la Barcelona que queremos.